¡No te muevas! ¿Qué? ¡No, no, 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 por fin! ¡A dónde vas! El día está a salvo gracias a Ringworm. ¿Dónde está ese oso? ¿Quién solo está de adorno o qué? ¿Oso? ¿Quién es este niño hermoso y precioso, amoroso, pequeño? Necesito una foto de este familia, niño hermoso. ¡Uy, ay, ay! ¡505! ¡Qué parte de quédate en la nave! ¡No entendiste! Perdóname, es que a veces eres muy... ¡Inútil! ¡En serio, oso! ¡No estás hecho para esto! ¡Se fue! ¡Mi chava! ¡Córtale, córtale! ¿Ves? ¡Esta Flu quiere cortarte el pescueso! ¡Eso no fue lo que dije! ¡Por lo menos atrapamos a este con vida! Creo. Desearía que el amo blanca tú hubiera visto ese gancho. ¡Lo vi! ¡Ah! 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 Gracias por el lamento, jefecito. Otro trabajo mediocre, como esperaba. Agradezco su cariño, señor. Los he reconocido. Su nueva misión los espera. Preguntita, jefe. ¿Y qué pasó con Ringworm? Está siendo entrejado mientras hablamos. ¡Ay, no otra vez! Los he reconocidos están en el aubergén. Gracias.